Los alumnos de Salita de 4 del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas, como lo hacen en esta época del año, entregaron banderitas patrias en la peatonal Junín. Sí, un clásico ya de hace varios años, el salir en vísperas al día de la bandera, salir a embanderar y a pintar de celeste y blanco nuestra ciudad. ¿Cómo surge toda esta actividad, Gladys? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo? Y hace aproximadamente 5 o 6 años que lo venimos haciendo, a partir de los proyectos y de lo que trabajan en la sala, conociendo la historia de Belgrano, nuestra historia nacional, y aprendiendo a querer y a valorar nuestros símbolos patrios. ¿Cómo trabajaron en clase? Hace varios días ya que van conociendo la historia, están preparando y ensayando el acto, y están confeccionando banderas en el jardín, pero además contamos con la colaboración de todas las familias que en sus casas confeccionaron banderas hermosísimas para que podamos hoy repartirlas en los negocios. El tema del mundial tiene mucho que ver con el sentimiento de argentinidad también. También nos viene bien este año el pintar de celeste y blanco nuestra ciudad y nuestras casas, pero yo siempre les resalto a los niños y a los padres que lo importante es que todos los años y todos los días nuestro corazón sea celeste y blanco, no solamente cada cuatro años para el mundial, sino que siempre querramos a nuestros símbolos y a nuestro país. ¿A poco ya de las vacaciones de invierno, tiempo de merecido descanso? Sí, todavía nos falta un tramito, preparar unos cuantos contenidos más, otro acto por delante, pero sí ya con vistas a renovar las energías.